Texmelucan, Puebla, una mujer embarazada se encuentra muy grave tras haber sido atacada presuntamente por su pareja en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, la cual pertenece al municipio de San Martín Texmelucan. Lea también, peleaba en la custodia de su hija, él habría hecho lo impensable de acuerdo con Página Central, la adolescente, de 16 años de edad recibió diversas heridas durante la madrugada, una de ellas en el cuello, de aproximadamente 15 centímetros. Tras una llamada anónima, los paramédicos arribaron al lugar para auxiliar a la fémina, a quien debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser hospitalizada. Te puede interesar, no lo merecía, ayer cumplía 17 años, queremos justicia, hasta el momento su estado de salud se reporta como delicada. Versiones extraoficiales señalan a su pareja sentimental como el responsable del hecho, quien presuntamente tres hombres más le ayudaron a cometer dicha fechoría. Las autoridades se encuentran investigando el caso. En esta nota, Puebla ataque mujer embarazada Texmelucan menor.